Que no es de mi Dream Team, no es de mi Dream Team, pero va a ayudar mucho, va a ayudar mucho Vale, rayo burbuja no me debería de hacer prácticamente nada Coño, coño, menos mal que soy eléctrico y el agua no me afecta, que si no me revientas chaval ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Estamos en el centro Pokémon de la ciudad, de donde dejamos en el capítulo anterior Y los que si hay más avispados de mente veréis que tengo un nuevo Pokémon en el equipo Que ahora os explicaré quién es y por qué está ahí Pero antes, datos Aquí está Tenemos a nuestro Zayduck a nivel 26 con Confusión, Arañazo Lático e Hidropulso Nuestro Estarabia a nivel 26 con Doble Equipo, Gruñido, Ataque Rápido y Ataque Allen Luxio a nivel 25 con Placaje, Mordisco, Carga y Chispas Monferno con Ultra Puño, Malicioso, Rueda Fuego y Trampa Rocas Ghibli a nivel 22 con Bucla Arena, Furia Dragón, Tormenta Arena y Derribo Y ahora tengo un Meditite que lo conseguí en el Monte Corona que estaba aquí al lado No sé para qué coño miro aquí, si tengo que mirar aquí Lo conseguís en el Monte Corona que estaba al lado nuestro Con Confusión, Detección Incluso voy a poner aquí Detección para que no sepáis lo que hace Frena todos los ataques Pero puede fallar si se usa repetidamente Es como un... O sea, no me atacas No me atacas, es como una barrera o algo así Poder Oculto, no sé qué Poder Oculto tiene este Meditite Ya sabes que es un ataque que puede ser un ataque de cualquier tipo O sea, ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor No sé de qué atributo es este Meditite porque lo acabo de capturar básicamente Y Telepata El usuario adivina los movimientos del rival para hacer que su siguiente ataque no falle O sea, si tuviese, sabéis el típico ataque este que tiene solamente un 10% de acertar Que se acierta, revienta Pues primero tendríamos que lanzar un Telepata Y luego, reventar A ver Son ataques de ingenio O sea, que está bastante bien Y bueno, tengo este Meditite aquí Porque he estado mirando un poco la Wikipedia Y recordáis que en el capítulo anterior os dije que necesitaba Lazo destino Y piedra eterna, ¿verdad? Pues bueno, la única forma en Pokémon Platino De encontrar piedra eterna Es... En la mina En los túneles Y picar y tal, no sé qué, no sé cuál Estuve un rato picando Y no sé por qué se me ha fastidiado el juego Me ponía, un error ha ocurrido Presioné A para volver al título Y la hora entera que estuve en la mina Como si no hubiese estado nunca Entonces va a ser un problema conseguir La piedra eterna ahí abajo De hecho había conseguido Piedra afilada Que ya no la tengo Porque se ha crashado Y bueno, hay en... En Punta Nevada Creo que se llama Hay un tío que me cambia Un Medichan Por un Hunter O sea, yo le doy un Medichan Que... Y él me da un Hunter Pues ese Hunter Tiene equipada Piedra eterna Entonces pues Por eso tengo este Meditite Para subirla al nivel 37 Que es cuando evoluciona Y... Y bueno, para que me den a mi Hunter Con... Con Piedra eterna Que es lo que realmente queremos Y va a ser raro Un día de estos voy a tener que poner La webcam aquí Pero es que no consigo Que se agarre Y bien Lo dicho Vamos a desafiar Al siguiente líder de gimnasio Yo creo que estamos preparados Estamos preparados Creo yo Y creo que Si no me equivoco Que esta chica Es de tipo Fantasma Así que mi Psyduck Lo va a pasar mal Pero mi Staravia Puede hacer mucho daño Luxio también Monferno También Gible Puede hacer algo Y Meditite Si durante los primeros combates Consigo que Meditite Alcance buen nivel Podría serme útil Pero bueno Siempre podemos hacer la primera Prueba Vamos a ver Bueno que tal Como en promesa Este gimnasio es una pasada Que... Que que tiene de especial Ahora mismo te lo digo Para empezar Está oscurísimo Pero no te inquietes Tengo una linterna preparada para ti Además Están los entrenadores locales Que también llevan linternas Si los alumbras O te pillan Con su luz Empieza el combate Lo que viene ahora Es importantísimo Se trata de las baldosas del suelo Encuentra las baldosas azul De cada sala Y memoriza el signo Que lleva grabado Después dirígete A la puerta roja Que tenga la misma señal Ok Vamos a ver las puertas rojas Correctas para llegar Hasta el líder de gimnasio Pero si eliges una puerta roja Equivocada Volverás hasta aquí Así funciona este lugar A por todas Joven promesa Parece Tiene pinta De ser jodido Uh Se ve Si se ve Vale Veo la loza Azul aquí Pero está esta guarra En medio Vale Habría que luchar Habría que luchar Porque es que la guarra No me deja ver Que Pokémon Que digo Que símbolo hay ahí Que poco le quito Me va a matar a Zayda Estarabia Salto un poco Fuas Ataque ala Encima estoy confuso Fuera Hombre ya Nivel 27 Intento aprender Golpe furia No Golpe furia no No Mantengo momentos antiguos No aprender Golpe furia Ok Y muerto Y me ha ganado Puntitos Perfecto A ver Que tenemos aquí Que cojones Cuadrado Vale Hay que ir por esta puerta Muy bien Otra Eh Donde estará La loza Azul No Vale Vale ¿Dónde está? Ahí está la loza azul A ver Un sol Estrella Corazón Luna Luna Símbolo raro Y sol Madre mía Ahí está Vaya Pensé que eran muchas más Pensé que eran muchas más puertas Así que me voy a enfrentar A todos Me voy a enfrentar a todos para adquirir un poquito de experiencia Quiero ver A ver Confusión Acá le uso un golpe bajo Que es de tipo siniestro Es que Vale No entiendo por qué a mis dribble Le hice tan poco Si le lanzo una confusión ¿Verdad? Pues no entiendo por qué a mis dribble Le hice tan poco Me diste nivel 20 Driflo En cambio de Pokémon Seguir luchando Confusión ¿Ves? Otra confusión ¿Por qué le quito tan poco? No me pone que es súper efectivo ¿Será que este puto dribble? Golpe crítico ¿Será que este maldito dribble es... Siniestro fantasma? Contrapuño Vale, no puedo hacerle daño porque es físico, ¿no? Rueda fuego Esto sí, cabrón El enemigo reservó dos Fuera, muérete y abre Ok Y ahora A ver cómo es este círculo Parece que los emblemas cambian, ¿no? Ya se mueve Ahora es corazón Vale, pues si yo quiero curarme Y venir aquí seguro Tengo que luchar contra todos estos Para poder venir aquí sin problema Gasly Ataqueala Me lo reviento Yo creo que la clave va a ser Gasly Digo Gasly Estarabia Estarabia yo creo que va a ser La clave Muy bien Dos Pokémon Mira, un Hunter Ataqueala Muy buena Fuera Mostriabus Ataqueala Te quito la mitad Me mata Luxio Chispas Vale Igual el mordisco de mi Druxio Ahora te importaría quitarte el medio Que hay más entrenadores No solo tú Ahora seas muy amable Vamos allá Ahora saldrá Luxio primero Vale Fantasma puro Mordisco Es muy efectivo Contra un fantasma puro Cambiar el Pokémon No Mordisco Vale Me gustaría probar Me gustaría probar Contra un fantasma siniestro De esos A ver cuánto le quito Me ha confundido Qué hijo de puta Creo que me han lanzado Bola Sombra A ver Ala Ya estás Muerto Y faltas tú ¿No? Sep A ver Dime que tienes un siniestro Vale Perfecto A ver Mordisco ¿Cuánto te hacen? Bastante Bastante Y me ha matado Cojonudo Bruflon Rueda fuego Rueda Fuego otra vez Quemado Rueda fuego Perfecto Ahora me voy al centro Pokémon Vale Ya tengo la estrategia pensada Está todo aquí Calculado De forma Vamos Ni una partida de ajedrez Tiene tanta 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 Ahí Al milímetro Tío A ver Vamos a ver Lo primero Vamos a poner a Monferno El primero Eso está más que claro Monferno Mover Monferno al primero Muy bien Vámonos Ok Estarabia Luxio Son la clave El resto Es circunstanciales Vale Vamos allá Círculo Por aquí Muy bien La losa ahora está aquí Diana Ese dibujo yo le llamo Diana A ver Estrella Luna Diana Por aquí Muy bien compañera Ulala Por fin estás aquí Desde que llegas Desde que llegué a esta región No dejo de intentar aprender cosas nuevas Que se celebran concursos aquí Pues yo me digo Voy a ser la mejor Pues eso Pues eso me he visto así Forma parte de mi Puesta en escena También he estudiado los Pokémon a fondo Para ser líder del gimnasio En fin Supongo que has venido hasta aquí Para retarme Te advierto que ganaré Eso hacen los líderes del gimnasio ¿No? Ok Pues luchar contra Fat Fantita O Fatima Manos de líder Fantina 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 Bueno lo dicho Tipo Fantasma Lanzamos a Monferno Lo primero Lo primero Trampas rocas Lo primero que quiero lanzar Muy bien Equipo está rodillado Por rocas puntiagudas Usa persecución No voy a cambiar ahora el Pokémon Así que me habrá hecho Una milésima De lo que me tendría que hacer Rueda fuego Boom Y... Por ahí la mitad Premonición Previó un ataque Fuego Lo de prever el ataque No lo entiendo ¿Para qué es? Me he usado persecución Que no voy a cambiar Ahora voy a lanzar otra Restaurar superpoción Siempre he volvido De que los malditos entrenadores De los malditos líderes Tienen ultras pociones Que es una cosa Que no me gusta nada Tío Durante los combates De líder Creo yo Que durante los combates De líder Debería estar prohibido Usar objetos Tanto él Como yo Llamarme inútil Porque yo Con un solo Pokémon Los puedo barrer a todos Con el inventario Llero de objetos Vale No hemos eliminado El primer Pokémon Ahí está Muy bien Vamos a ver A nivel 26 Intenta aprender Amago What the fuck Amago Olvidar otro movimiento Amago de tipo normal O sea No me sirve En este combate Permite golpear A enemigos Que usan Protección O detección Y anula Dicho movimiento De momento no Igual en competitivo Si pero Ahora mismo no No aprender Amago Vale Vamos a ver Medicite muy bien Sube a nivel 22 Fenomenal Medicite intenta aprender Amago Pero bueno Que pasa con Amago Todos quieren aprender Amago Olvidar Mantener movimientos Antiguos No aprender Amago Muy bien Hunter ¿Quieres cambiar? No Vamos a seguir Luchando Con Monferno Hasta lo que aguante Lo que aguante Monferno No sé si se hará daño Sí Se ha hecho daño Con Con las Con las puntas De la trampa roca Rueda Rueda de fuego Rayo confuso Malo 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 Por favor No te confundas Que tiene nivel 24 Y me da miedo Su último Pokémon Tan confuso Que se quiera Así mismo Tío Que sufro Ataque Premonición Que me había lanzado El Doxaur En ese anterior Rueda de fuego Garra umbría Lo aguanto Ya no está confuso Perfecto Rueda de fuego Boom Y ya si le quemas Te idolatro Bueno No le he quemado Ahora voy a usar Super poción Claro Rueda de fuego Ahí está Uy Rueda de fuego Lo aguantaré No No lo aguanto Vale No puedo usar Ataque rápido Porque es inmune A estos Así que vamos a sacar A esta Arabia Que sigue En el lago Intimidación Le bajo el ataque Y uso ataque Ala Soy más rápido Por lo tanto Bye 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 Le sigo teniendo miedo A su último Pokémon Por el nivel Más que nada Y porque desconozco Quién será Meditite Perfecto Mis Gaius Mis Magius Cambio Pokémon No Me quedo con esta Arabia Mis Magius Qué nivel tienes Cabrón 26 Bueno Menos de lo que me esperaba Y si me has hecho daño Con las puntas afiladas Van a ser un doble equipo Para evitar que me dé el psicorrayo Pero es más rápida que yo La cabrona Ahora a ver si con suerte Hacemos que falle Evasión subió mucho Y ahora ataque ala Psicorrayo No le he podido fallar No creo que me mate No creo que me mate Vale Golpe crítico Vamos allá Luxio Ha llegado tu momento Ha llegado tu momento Mordisco Es más rápido Y me hace rayo confuso Este cabrón puede barrer A todo mi equipo Estoy viendo Si tienes suerte Está confuso No te golpees Usó el mordisco Bien Luxio 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 Vamos La mitad Perfecto No ha llegado a rojo Por lo tanto no Será puta Media sidra No le dejes en rojo Mátale de un golpe No creo que me mate La bola sombra Bien No te hieras a ti mismo tampoco Y se hiera a sí mismo Atontado Mordisco Por si falla Hoja mágica Hoja mágica Hoja mágica Tío Maldita sea Misairac Igual por nivel Quizás por nivel Le pueda matar Quizás por nivel Sea más rápido Y le mate Confusión Confusión No es más rápido Usó hoja mágica Me extraña que no haya lanzado Un bola sombra Bien Es muy eficaz Confusión Mátale Vamos Y le quita Todo esa mierda Para lo siniestro Vale Bolsa de objetos Dime que tengo Revivir Restaurar Supercursión Curación Revivir Perfecto ¿Quién puede Contra este cabrón? Luxio es el único Que puede Luxio es el único Que puede Solo Luxio puede Voy a sacrificar A Psyduck Bueno lo he sacrificado Ya Estaba claro Pero tengo que curar A A Luxio Tengo que curar A Luxio Así que Gible Sal Sal Aguantar Lo que puedas Mientras Restaurar Le lanzo Una superpoción Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si Superpoción Tiene que ser Vamos Le subimos todo Perfecto Bola sombra No creo que la aguante Por nivel Más que nada Mira como baja eso Uy Lo ha aguantado muy bien Ahora Quizás pueda hacerle algo No creo que sea más rápido Pero Bucla de arena Sabía que no era más rápido Ni de coña Semidribu Es 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 Michael Schumacher Le llaman Vale No pasa nada Está todo Calculadísimo Luxio Vamos allá Tu mordisco No puede Fallar No puede fallar De un mordisco Le matas Él Va a lanzar Rayo confuso No Te hieras A ti Mismo Luxio Vamos Bola sombra Bola sombra No me lo explico Por qué ha lanzado Bola sombra No me mata De un golpe No me mata De un golpe Vale Que me ha bajado La defensa especial Un bola sombra más Y estoy muerto Vamos Mátale de un golpe Mátale de un golpe Sí Luxio Luxio Puto amo Puto amo Luxio Ha estado Estrategia Ha estado Calibradísima Luxio sube Nivel 26 No gano Ningún Esto Meditite Subirá también No No sube Has ganado Líder Fantina O como se llama Eres increíblemente fuerte Ahora sé por qué He perdido Vito gana Un montón De dinero Que me lo he ganado Con el sudor Me has dejado Anoradada Es muy Pero muy fuerte Y tu equipo Pokémon También Menuda destreza Es un honor Para mí conocer Concederte la medalla De mi gimnasio Medalla reliquia Vámonos Estas medallas Te permitirán usar El movimiento oculto Despejar Cuando no estés Cuando no estés Combatiendo Además puedes usar Esta máquina técnica Que me vas a dar En mente 65 Garrumbría No se la voy a dar A nadie No se la voy a dar A nadie Porque tengo Un Pokémon En mi Dream Team Que necesita Garrumbría Así que eso Se queda ahí Puede conseguir Marios golpes críticos Me marcho Por aquí Teleporra Estamos aquí A ver compañero Obito Has vencido El líder De gimnasio Tu trayectoria Es metórica O al menos Eso creo yo Aunque bueno Eso es lo que Lo que siempre Le digo a todo el mundo Tú eres un poco Puta ¿No? Ok No me canso De usar Mi busca pelea Gracias a él Me he enfrentado A una A una entrenadora Fácilmente Una y otra vez Vale Centro Pokémon Centro Pokémon Tengo la boca Seca Tengo la boca Seca Y encima Entre hoy Y el jueves Tengo que grabar Todos los vídeos De toda la semana Porque no tengo tiempo Tengo que hacer Cosas en el bar Que no me van a permitir Estar en mi casa Y grabar Entonces En cuanto termine esto Voy a No sé si entrenar Un poquito Porque no sé Igual no me hace falta Entrenar Porque tengo a los Pokémon Por encima del líder Bueno Lo tengo al mismo nivel Que el líder Vale Ya hemos conseguido Esto Me tengo que quitar Me tengo que quitar Tendría que llevarme A Mover Pokémon A Cricketón Me lo tendría que llevar Pero a quien coño dejo Cambiar Dejo a Meditite Ya lo Cogeré Cuando esté en un sitio De mayor nivel Para que suba O cuando luche Contra el siguiente Entrenador Porque de aquí A Punta Nevada Mira que no queda Creo que Punta Nevada Es el último gimnasio Que visito Vale Ahora no sé Donde tengo que ir Habían sido el líder Aquí ya tengo paso Esto es Pueblo Sosiego Yo creo que Ruta 8 Ahora tendré que pasar Por aquí Hacia la ruta 9 Ahí está Mi colega ¡Eh! Por fin Sí que te haces esperar Vito Veamos cuánto Hemos avanzado aquí Y ahora ¿De qué te asombras Se le entró? Vale O sea Aquí Menos mal que he curado Menos mal que he curado Peleamos que otra Rosendo Vamos allá Un Staravia Muy bien Staravia me puede hacer mucho daño Porque es de tipo Voladora Pero mi Monferno Es Es El orgullo Orgullo de su padre Trampa rocas Nuevo equipo Me la pela Trampa roca Perfecto Rueda fuego Que lo voy a fallar Lo estoy viendo venir Vale Quemao Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Malicioso No me mates Muy bien Malicioso Le he hecho Otra rola de fuego Voy a fallar Pero Pero está quemado Le doy Sabía que era difícil darle Pero existe Se resiente de la quemadura Vamos a cambiar de Pokémon Gible Puede ser interesante Ah que ha cambiado El también Se ha hecho daño con las puntas De las rocas Perfecto Y sale Gible Me puede reventar Bug la arena Me baja Que me baja El ataque Venga Bug la arena Estás atrapado ahí Fenomenal Esto es como un Quemadura O así Eh Furia Dragón Vaya burbuja Ostias Verdad que soy de tipo dragón Pero soy también tipo tierra Uh Le busco Furia Dragón Y Uh Casi me lo reviento Ok Vamos a cambiar de Pokémon Voy a lanzar a Luxio Mi querido Luxio Que No es de mi Dream Team No es de mi Dream Team Pero Va a ayudar mucho Va a ayudar Mucho Vale Rayo burbuja No me debería de hacer Prácticamente Nada Coño 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 Menos mal que soy Eléctrico Y el agua no me afecta Que si no me revientas Chaval Que solo Que diferencia de nivel Hay Un nivel Un puto nivel Y me ha dejado Bailando Me cago en la leche Menos mal que es un Rápido Que si no Ok Gibley ha ganado también Roselia Cambiamos de Pokémon Sí Monfer No Perfecto Menuda paisa Le estoy dando a Rosendo Le estoy dando una demostración De combate Que vamos O sea Te Te mareo uno Cambio de Pokémon Te jodo a otro Las puntas Te están jodiendo a todos los Pokémon Rueda fuego Que ataca con stat Y encima Con atributo físico Te reviento Te reviento Te reviento Te reviento Sí, sí, sí No me mires así Te reviento ¿Cómo son? ¿Cómo son? 37, 48 puntos de experiencia Vamos Muy bien Estarabia Cambiamos de Pokémon Sí Cambiamos de Pokémon ¿Por qué? Por Luxio Por Luxio Estarabia también Estaba quemado Si no recuerdo mal Estaba quemado Ahora se hará daño Con las puntas Igual no porque vuela Veámoslo Se ha hecho un dañaco Por las puntas He sacado a Luxio Por sacar alguno Porque Encima se ataque rápido Porque sabe que va a morir No me mata Hago chispas Pero la quemadura Lo hubiese matado Pero habéis visto el daño Que le ha hecho Las piedras afiladas Es un ataque No mete daño Pero con que tengas un combate En el que está Que le obligas a cambiar De Pokémon Ojo Y si tienes El lanzar Rocas afiladas Y encima tienes un Pokémon Con rugido O algo de eso ¿Qué? Matica tío Cambiar Pokémon No tengo Sí que tengo Tengo un Zayda Voy a decir que no tengo Ninguno de agua Y tengo aquí Pues el Pokémon De agua más bonito Es que mira que guapo Es que mira que calvo Es para agarrarle así Los tres pelos para atrás Y hacerle De lo guapo que es Bonita Nivel 23 Siente el poder De mi Zayda Nivel 27 Hidropulso Motherfucker Gruñido Me baja el ataque físico Pero yo ataco Por la parte especial Así que ¡Bum! A tomar por culo Esa Ponita Y... Fuera Sí señor Sin ningún tipo de esfuerzo Pokémon Es completidos Está bien Está bien Joder como sube ¿Has ganado El entrenador Rosendo hasta la próxima? ¿Qué ha pasado? ¿He perdido? Vito gana 2700 puntos Por vencer A ver que me cuentas Ahora ¿Qué? He vuelto a perder Pues eso demuestra Que mi gran estrategia No es tan infalible Oye Vito ¿Recuerdas Lo que te dije antes? Asegúrate de que todos Tus ataques Den en el blanco Evita tus ataques De enemigos Pensaba que era La estrategia brutal Pero no Acabó de funcionar Supongo que me toca Darle todo Para que fortalecer Un pelín más Mi equipo Por eso el hijo puta Estaba usando Doble equipo En fin Me las pila Pueblo sosiego Nos vemos Vito La próxima vez Vas a flipar Cuando veas Lo fuerte que me he hecho Ahí se va Yo me vuelvo Para atrás Llevamos 29 minutos Voy al centro Pokémon Voy al centro Pokémon Aquí Muy bien Voy a curar A los bichos Y los vamos a dejar Aquí Porque al final Sé que voy a ir A Pueblo sosiego ¿Vale? Sé que al final Voy a ir a Pueblo sosiego Y me voy a entretener Y al final Se va a alargar El capítulo Así que yo voy a seguir Grabando Porque he dicho Que tengo que grabar Hoy Tengo que grabar Un montón Así que Os lo comento Porque cuando me veáis En el siguiente vídeo Con la misma camiseta De que Vito Eres un guarro No te cambias de ropa No, es que estoy grabando De seguido Que a veces sois un poco Genius Genius Así que Bueno, ya sabéis Lo que sí voy a hacer Es guardar Ya sabéis Live favorito Dejad en comentarios Si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Pokémon Platino Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!